Una actualización sobre las condiciones del tiempo ofreció el jefe del Grupo Provincial de Pronósticos Meteorológicos. Al escucha los grupos de trabajo en los municipios de Cienfuegos, responsables de la adopción de medidas para preservar los recursos de que disponemos. En primer lugar, todo lo relacionado con la comisión de vacunación, debemos estar puntualizando las misiones, los aseguramientos que están previstos para la protección de la población, los estudiantes y los turistas. El estado técnico del transporte para lograr transportar los combustibles, los alimentos, el aseguramiento de agua y salud para los abogados, son asuntos que hay que estar precisando. Y en la medida que la situación se vaya apreciando de otra manera y se vaya intensificando la lluvia, pues bueno, sobre todo los lugares abajo de las presas, cerca de arroyos y ríos, que lo tenemos bien identificado en los planes, pues bueno, tenemos que proceder a la evacuación, aunque no se cambie incluso de fácil. Tenemos que proceder a la evacuación y a la protección de estas personas. Bueno, hay que seguir los niveles de agua de las presas y los acumulados de la lluvia, como se explicó. Garantizar la cobertura de agua a la población. Nosotros tenemos que, en medio de esta situación, lograr que la población tenga cobertura de agua y que bombear todo el tiempo que las condiciones lo permitan. Asegurar con el subgrupo de transporte los medios necesarios para la distribución de agua en localidades donde el agua esté afectada y poderle estarle suministrando agua en pipa a esa población. Bueno, proteger los equipos de bombeo de las presas, lo que ha explicado la secretaria. Tenemos experiencia de este asunto en la provincia y no solamente en las presas, sino también en las fuentes de abasto, que sabemos que se inundan, y estaciones de bombeo donde hay que retirar los equipos. Hay que estar al tanto de este asunto porque, además, no tenemos equipos para poder estar sustituyendo estos medios en caso de que haya alguna venida. Conocimos que alivian las presas de la provincia. Es vital la recogida de desechos sólidos que pueden obstruir la red de alcantarillado. Toda la atención debe brindarse y con urgencia en caso de derrumbes u otras afectaciones a la vivienda. El subgrupo de alimentos, identificar aquellas zonas que son susceptibles de inundaciones, sobre todo en los cultivos, acometer el drenaje que esté establecido. Tenemos que revisar las máquinas del río, ponerlas en sus parqueos y crearle las condiciones para su protección, al igual que los almacenes de alimentos, bodegas. Es decir, la protección con mantas en los almacenes nuestros, en aras de que no se nos pueda, que no se nos echa a perder ningún tipo de alimento, sobre todo en las situaciones actuales. Y bueno, las micropresas como explicaba. En caso de su grupo de salud, ya desde ahí se vienen dando paso con las brigadas médicas que van hacia los lugares. Yo creo que tenemos que estar revisando la atención a esta brigada, estar al tanto con los lugares que se comunican y el aseguramiento médico, sobre todo también con los recursos gastables, los insumos, el oxígeno, sobre todo oxígeno y medicamentos de primera necesidad que necesitan estos lugares. Hay que estarlo puntualizando de manera constante. Tenemos que tener garantía en los cuerpos de guardia, los hospitales y policlínicos para las atenciones, sobre todo a las personas que lo necesiten ante una emergencia de cualquier tipo. Comprobar los grupos electrónicos de emergencia en los policlínicos y centros asistenciales. La atención médica a niños, embarazadas e impedidos físicos. Tenemos que tener esto caracterizados en los municipios, de manera que se les pueda estar dando, sobre todo a los impedidos físicos, los camados, los dializados, las personas que se dializan. Tenemos que estar monitoreando estos temas, sobre todo a aquellos que viven en lugares intrincados. Bueno, su grupo de energía, todo lo relacionado con los grupos de electrón, sabemos que hay dificultades serias con los grupos de electrón, sobre todo con la disponibilidad de combustible, batería. Hay que monitorear este asunto y tomar decisiones donde haya que tomar la decisión, sobre todo en los centros hospitales, los centros de evacuación, centros de producción de alimento continuo. Es decir, tenemos que tomar todas las medidas ahí con los grupos de electrón y si hay que quitar una batería de un carro y ponerse a un grupo de electrón, no hay que hacerlo. Y tiene que estar identificado en qué momento y a qué hora poder estar ejecutado. Acerca de la situación en los municipios de Cumarayagua y Abreus, reportamos más adelante en esta propia emisión. Boris García Cuartero, Noticias U.